¿Qué significa Javi haber salido campeón con esta camiseta? ¿Qué representa Racing en lo que ya es una extensa trayectoria como jugador del Primera? Sí, la verdad que haber cumplido un ciclo fue... Bueno, un ciclo, un objetivo, no más que un ciclo, fue algo increíble. Era algo que soñábamos desde que arrancó todo esto, desde hace ya casi dos años que estoy acá, fue una ilusión. Una de las cosas que me motivó a venir a un club tan grande como Racing fue justamente eso, tener la ilusión y poder pelear cosas importantes como un campeonato que no es absolutamente nada fácil y por suerte en tan corto plazo se pudo haber dado y bueno, nada, feliz de estar acá y de haber sido parte de esto. ¿Cómo es eso de acompañar y de ser clave en un grupo sin que te toque jugar tanto? Porque tuviste participación pero el titular fue Javi. ¿Cómo te acomodás a ese lugar de acompañar, de apoyar, de estar encima de tus compañeros? Sí, fue un poco creo que lo que nos pasó a cada uno que le ha tocado estar en este plantel. Sabíamos que cada uno que le tocaba tenía que responder, que cada uno en su lugar tenía que seguir sumando del lugar donde le tocara. Yo creo que lo mejor que tuvo esto fue el grupo, así que nada, agradezco a mis compañeros por haberme dado el lugar que me dieron. Estoy muy contento por eso, tener un equipo de tanta jerarquía y por ahí sumar de donde me haya tocado. La verdad que nada, muy feliz por eso y bueno, todo muy lindo. ¿Cómo se logra que la competencia interna, que sirve para potenciar los rendimientos individuales, no complique la convivencia o la construcción de un grupo decidido a ir por un objetivo? Es que cada uno tiene que hacer su trabajo dentro de lo que es el grupo. Uno tiene que seguir sumando, tiene que seguir trabajando, porque lo va a hacer crecer al compañero. Creo que lo mejor que tuvo fue eso, me parece. La idea esa de cada uno en lo personal querer crecer, querer mejorar para que el compañero también crezca o cuando no le tocó querer lo mejor para el otro. Bueno, es un grupo de mucha experiencia, de gente muy grande, que siempre supo lo que tuvo que hacer adentro de la cancha y fuera de la cancha cuando por ahí las cosas no salieron de la mejor manera. Así que hay que priorizar mucho este campeonato, hay que valorarlo muchísimo. No es fácil salir campeón en tantas fechas, durante tanto tiempo. Así que la verdad que hay que estar muy contento y que hay que ser muy reconocido por todo esto. ¿Cómo crees que se va a recordar a este equipo con el paso de los años? ¿Qué se va a decir dentro de 10, 15, 20 años del equipo de Coudet que salió campeón? Que es un equipo muy intenso, que tuvo un grupo humano muy bueno, que siempre priorizó al grupo, que tiene gente de calidad muy buena y que jugaba muy bien a la pelota, pero muy bien a la pelota. Yo no recuerdo haber estado en tantos planteles, que hayamos peleado tantas cosas. Tuve muchos planteles y por ahí me puedo llegar a recordar de tres, pero que hayan jugado tan bien a la pelota o que se hayan juntado tantos jugadores muy buen pie y de tanta gente tan buena, pocas veces pasa y se tiene que recordar así, de esa manera. ¿Y cómo definirías qué representa Racing hoy en tu vida? Un paso importantísimo para mi carrera, un paso que me ha dado un lugar muy lindo. Así que, nada, un paso de mucha felicidad, de seguir amando lo que hago, que me dio la oportunidad de seguir creciendo, de seguir estando en lo que me gusta hacer, así que disfruto y, bueno, esperemos que vaya todo bien. Muchas gracias, Javi. No, no, no.